y la verdad que contento, feliz de la persona que tenemos ahora a nuestro lado Giancarlo es un ángel en la tierra, es una persona querida por todos los dominicanos y no los dominicanos, por el mundo entero ya por la labor que ejerce así que doctor Cruz y Miriam, bienvenido y un inmenso placer poderlo tenerlo en esta tierra de San Francisco de Macorís en estos premios Bueno, sabe que San Francisco de Macorís para mí no es extraño porque cuando yo termino la medicina precisamente aquí en el hospital San Vicente de Paul fue que hice la pasantía médica y estuve también en Atabalero, en la bomba de llave es decir, tengo una incidencia aquí que me trae muchos recuerdos Qué bien, qué bien Es un médico columna vertebral del área de la salud aquí en República Dominicana y como estamos en tiempo como de política, yo quiero hacer una pregunta porque el nuevo neuromarketing político se envasa ahora mismo más en emociones que argumentos yo quiero saber si le han hecho alguna propuesta para un cargo político si le han reservado alguna candidatura porque, como le dije el nuevo neuromarketing político se envasa más en emociones que argumentos Sí, pero primero quiero aprovechar para unirme, aunque este no es el ambiente al dolor que embarga a muchas personas hace dos horas, más o menos, salí de San Cristóbal y de cuatro pacientes ingresados en la clínica Cruz y Miriam que seguro se van a recuperar Entonces, en ellos y otros más, decirles que tengan fe, que no se puede detener este evento porque la vida continúa y que esto sirva de estímulo para que ellos se puedan recuperar Sí me han hecho muchísimas ofertas desde la presidencia de la República, la alcaldía y muchísimos puestos más pero yo soy médico y tengo un centro en Santo Domingo donde van miles de personas diarios y ese es mi compromiso, la salud así que no, nunca he pensado ocupar posiciones políticas de cargo público no es que lo detecte ni lo rechace es que yo tengo mi compromiso ante Dios y ante la sociedad Perfecto Sí, la verdad que usted es un médico de vocación la verdad que es un orgullo de San Francisco de Macorís del país, del mundo por la gestión, por el gran corazón que usted tiene cuando le tocan su puerta, no importa, con dinero o sin dinero usted siempre está ahí ¿Qué usted siente cuando usted puede resolverle una situación a una persona cuando llega a su clínica? Mira, voy a dar una información que es un poco extraña sabe que allá operamos los niños con deformidades congénitas y la inmensa mayoría de los niños y niñas que hemos operado de labio leporino para dar hendido han sido precisamente de la provincia de Duarte, o sea San Francisco de Macorís y por supuesto su municipio y sus sesiones es decir que aquí hay muchos niños que le hemos devuelto una vida normal a través de la cirugía que se hace totalmente gratis y aprovecho esta ocasión para si hay algún caso porque también vaya Doctor, recientemente nosotros vimos un video donde hubo un operativo en su clínica de pacientes que iban con hidrocefalia madres destrozadas que van en búsqueda de sus manos y de todo su personal una píldora de aliento ¿Cómo va ese proceso? Sí, nosotros operamos de forma permanente todas esas deformidades congénitas totalmente gratis la hidrocefalia que es una patología donde la cabeza crece enormemente y que una cirugía de esta te cuesta entre 300 a 400 mil pesos cosa imposible para un pobre poderlo resolver esos niños están condenados a morir porque en nuestros hospitales adicionalmente a estos niños se les pone el tiempo de un año y en un año se mueren entonces por eso hemos decidido meternos en ese campo el año pasado operamos 80 y tanto este año aprovecho esta ocasión para hacer un llamado que estamos recolectando todos los niños y niñas a nivel nacional porque tenemos un gran operativo en el mes de septiembre bueno doctor, la verdad que contentísimo de tenerlos por aquí disfrute de estos premios ustedes de aquí lo queremos muchísimo y ustedes no se muevan porque ahora pasamos con Marilisa y Carlos que tienen un invitado muy especial por ahí gracias por ver el video